Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bélgica 2019 Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este domingo se disputó el Gran Premio de Bélgica la temporada 2019 Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, el ganador del Gran Premio fue el monegasco de Ferrari Charles Leclerc Y bueno, recordemos que Ferrari no ganaba en la Fórmula 1 desde el año pasado con Kimi Raikkonen en el Gran Premio Estados Unidos Y bueno, y además Leclerc se convirtió en el primer monegasco en ganar en la Fórmula 1 Y bueno, lo siguieron después el británico de Mercedes Lewis Hamilton Y el otro piloto de Mercedes, Valtteri Botta, segundo y tercero respectivamente Y bueno, Sebastián Fetel consiguió la vuelta rápida de la carrera Y bueno, también hubo un abandono de Carlos Sainz Jr. luego de un incidente con Max Verstappen Y bueno, la próxima carrera a disputarse la Fórmula 1 será ni más ni menos que el Gran Premio de Italia el próximo domingo Y bueno, además Leclerc dedicó su triunfo a Antoine Hubert Quien falleció en una carrera GP2 antes de este día Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao